30 segundos, fimo, comenzamos Vamos a darle flow, enseñar de refluir Enseñar de métricas buenas como se hace el skill Perdón, yo se potencia que aquí vas a huir ¿Quieres aprender de fluir? Pregúntale a Chocotl Vamos a hacerlo a distante Voy haciendo en directas, cabrón, y soy un contrincante ¿Quieres la revancha de los reyes? Si vas a pasar, pero si te apoyan esos reyes Vamos a hacer un peca, cabrón, y de hermano Repoyándole su madre, a que debe ya sorciano Ok, mi tibia, ya te paga Tu rap es barato, así como tu rapa te paga ¿Qué salida? No entiendes, pero la libre no te olvida 5 segundos para que venga mi sentida Ok, después de esa va el cambio, soy sincero ¿Quieres cambio? Lo presto para el tercero Enforzarme contra el ritmo, dale una opción ¿Quieres que te mate o que tiene condición? Para que entiendas tú toda mi oxigenación Hace falta que me traigas un repuesto de pulmón Pero dudo mucho que tú tengas Esa Coca-Cola te va a quitar los nervios Pierna no merece a solas Enfrente de nosotros, aunque te hagas una tensa Tu estilo de ragamófilo es una mejor persona Lárgate de estas zonas La revancha de los reyes no lo pido Emociona que hay fe en medio con el primo Pero enfrente de nosotros no deprimo Si yo encuentro este bajo de neuronas Para que meterme contigo Todos sabemos que eres un pésimo enemigo Y esforzarnos contra ti para volverte un objetivo Es tener que dañar nuestra moral y a nuestros amigos Cuatro por cuatro, minuto y medio Nadie como tú para decir que eres el mayor y el rostro Pero enfrente de nosotros, me considero un monstruo Debido a que tenían que pasar dos de cada cipher Como tú eras el chimbón, debieron pasar cuatro de otro Cuatro de otro, este cabrón escribe Ya saben, en el momento cabrón ya va en debilíbe Les voy a decir que este huella no sobrevive Se traba, eso pasa cuando no te las escribe Pero si te respondía bien en los ciphers Antes daba gracia tener que jugar al freestyler Yo no estoy adicto a tener que jugarla al padre Así que retírate, pide tu refuerzo No soy responsable Responsable del esfuerzo Sabes que tu clove suena demasiado asqueróbico No te pongas esta mierda, mejor ponte el reboso Porque después de este freestyle acabarás haciendo el oso Si yo termino haciendo el oso, tú comiendo mi miel Estoy adicto Tú si las escribes en papel, cuando vivo los improvisen Es vuestra su tal nivel No evoluciona demasiado como yo con esta piel Con esta piel te les enseño la fragancia No es que no evolucione, es que no le estoy dando importancia Ok, vamos a hacerlo de una forma distinta Se trata de freestyle, no de batallas escritas Y fracasado Deja de jugar con eso que yo soy bastardo Otra vez esta chiquichinque con que yo me las preparo Escrita tu puta madre De embarazo improvisado Ya te gané Ya le pasé Ya viste como yo ni me esforcé Y tú eres el que no me da importancia Te quito la fe Y tú eres el que me da importancia Te amo 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 Te amo